Hola que tal amigos nosotros somos Los Despechados y les invitamos para que no se pierdan la revista Mi Gente TV Nos apartamos de los escenarios, de las grabaciones, de estas cosas, cosa que también aprovecharon por ahí algunos para regrabar nuestro éxito que es de que duele, duele, entonces aprovecharon eso y pues de pronto también dicen que son los originales pero los meros somos nosotros los originales de que duele, duele Es maravilloso, es algo que no te podría describir en este momento porque ese, como te digo, enorgullece pasar, ir por la calle, escuchar la canción, escuchar que en la radio la tocan, que pasan por los canales de televisión Nosotros somos Los Despechados y nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, Los Despechados Oficial, así sin puntos, ni comas, ni nada, así derechito, Los Despechados Oficial, en Instagram también, Los Despechados Oficial, en www.losdespechados.com ¡Suscríbete!